¡Feliz Navidad, amigos! ¡Feliz Navidad! Hoy nos presentamos aquí para desearos que tengáis unas felices fiestas porque estamos aquí reunidos para la Navidad, el mayor día de consumismo, de abrir regalos, de capitalismo, del, ya sabéis, el mercado, que gana dinero. Y viva el comunismo, porque somos aquí comunistas, ya sabéis. Los que seáis antiguos del canal tenían unas tijeras de color rojo, y el rojo es comunismo, ya sabéis, hijos de la grandísima Rusia. Rusia era un gran país, exacto, era. Y como era un gran país, pues ya no lo haces. Hoy quería felicitaros el año y desearos Feliz Navidad, un poco atrasado, como ya he dicho. Y hoy, que es el último vídeo que voy a subir este año, pues voy a criticar un poco la Navidad y a Papá Noel. Entonces, habéis preguntado, ¿por qué es Papá Noel? ¿Por qué es Papá Noel? Eso primero. Y segundo, es porque, a ver, es Navidad, ¿y por qué no es Navigmam? Y tercero y más importante de la crítica, es que Papá Noel es malvado. Entra en grasas, pone paquetes sospechosos, Básicamente esclaviza a elfos en un sitio que está inhabilitado y que hace un frío del copón. Y seguramente hay maltrato animal porque... Y satisfacción laboral porque les tiene trabajando por un solo día. Y básicamente tráfico de paquetes porque tiene que pasar por aduanas y a saber si pasa o no. O sea, muchos delitos, ¿eh? Santa Claus. You're not a nightable. No es un buen chico, ¿no? Muy mal, ¿eh? O sea, yo creo que tienes ahí un trauma del pasado. Un trauma muy grande. Aún tiene traumas, por ahí. ¿Quién entiende esa referencia? Vale, es broma, ¿eh? Yo deseo Feliz Navidad a todos, incluso a Wismichu. A pesar de que no me guste, deseo a él Feliz Navidad. Al menos a él sí que se la doy de forma no hipócrita. O sea, realmente, o sea, algún vídeo me ha parecido de forma objetiva interesante. O alguna cosa graciosa de forma objetiva. Y me gusta, Dalas. Me gusta más que Wismichu. Menos no ser hipócrita que está todo el rato diciendo que ha cambiado. Pero igualmente no estamos para hablar de youtubers. Ni para criticar youtubers. Así que Wismichu, Feliz Navidad también a ti. A quien sí que no deseo Feliz Navidad es a Yao Cabrera. Que es un hijo de puta más que tú. Sí, es difícil, pero es a Badabun. Que son también muy hijos de puta. También, ¿quién es más? Ah, sí, a Peluchín. Y que de por sí no tiene nombre. O sea, tiene huevos la cosa. Ya desearle a Feliz Navidad ese asesino. Que todavía sigue en YouTube. Yo me pregunto por qué todavía sigue en YouTube. Por una vez, haz algo bien en tu vida. Y no mucho más. O sea, yo voy a hablar las proposiciones del siguiente año. Y me propongo... Nada, o sea, nunca me he propuesto algo. Bueno, sí, antiguamente. Pero eso eran tiempos aquellos. Donde Vietnam... Vietnam... Todavía recuerdo las balas. No puedo. Pero... Quedé de hacerme un poco la víctima. Pero ahora, en serio. Mi proposición es... Tengo muchas. Críticas sin hacer. Una de El Señor de los Anillos. Que me recomendó que hiciera Bitoko. Un amigo mío. También otras cosas como JoJo. La crítica a JoJo. La crítica a Dragon Prince. Algún anime a lo mejor que vea. Yo creo que a lo mejor podríamos hacerle alguna crítica. O sea, quizá a Boku no Hero Academia puede hacerle una crítica. Si lo veis bien. O sea, a lo mejor lo hago igualmente. Si le veo necesario. Pero... O sea, he visto el anime. He visto el anime. Y estoy viendo el anime. Porque a pesar de eso. Pues bueno. Algunas cosas se entretenían que... Bueno. Ya la crítica la haré. Tengo muchas cosas que decir. Sobre muchas cosas. Pero bueno. Vienen más cosas. Vienen más cosas fuertes. ¿Va a veranos gameplays? Al final es un sí. Pero bueno. No es algo oficial. Y quería hacer algo de Minecraft. Pero grabé algo. Y no se publica. Siempre entra el mismo error. Con que siempre se para. No sé si es problema de YouTube. O de la grabadora. O de qué cojones es. Porque no tengo ni más remota idea. Bueno. Algún día lo descubriré. Quizá a lo mejor la siguiente Navidad. Y... 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 No mucho más. O sea. Si tenéis alguna proposición. Me podéis decir por Twitter. En vía DM. O mensaje privado. Como cojones queráis decirlo. Tengo los mensajes abiertos. No tengo Instagram. Pero bueno. Tenéis todo en la descripción. Todas las cosas que hay. También mis redes sociales. Y... ¿Quién más? Me podéis decir también en los comentarios sugerencias. Estoy abierto a... Cualquier sugerencia que podáis llegar a decir. O sea. No... No me cierro a cosas. Algunos supongo que a lo mejor me preguntarán si voy a criticar a youtubers. No lo sé. No lo sé. Normalmente no creo que vaya a atacar a alguien. Normalmente yo defiendo. O sea. Como con lo de Dallas. No sé si os acordáis un vídeo que hice sobre Dallas. Que yo creo que es un poco... Es interesante. Era una opinión. Que tenía que... Que quería decir. Pues normalmente lo haré defendiendo a la persona. Si creo que hay que defenderla. O sea. El 100% tengo que estar muy seguro de ello. O sea. Normalmente no suelo atacar. Normalmente yo suelo defender. Porque es que... Yo atacar se me da muy mal a la gente. Paso hasta a Jessica. Para atacar a la gente. Paso a la crítica. A ver. Alguna colaboración haré. No sé. Con quién. Con Akande Morceles. Creo que tengo pensado una. Sobre Dallas y el fandom. No lo sé. O sea. En parte me da... Un poco de cringe y esas cosas. Pero bueno. No me importa hacerlas. Porque al fin y al cabo. No soy un cobarde. Y ya está. O sea. No mucho más. Es que... Con Jessica seguramente. Seguiría haciendo colaboraciones. Como siempre. Pero bueno. Estoy abierto a cualquier colaboración. Así que. Si queréis alguna colaboración conmigo. Pues bueno. Pues ahí estoy. Podemos hablar por Discord. Por lo que sé. Y si me da la gana. A lo mejor os paso el Skype. O no. No lo sé. Quizá. Quizá no. Pero bueno. Os deseo feliz Navidad. A todos y cada uno de vosotros. Seáis de donde seáis. Seáis. Quien seáis. Menos. Personas específicas. Mencionadas. Y que. Algunas que no voy a mencionar. Porque ni me acuerdo. Es patético. Y vamos a rellenar los 10 minutos. Con el baile de. O no. Eso es un poco Celent Dust. Vale. Referencia. De baile de los 10 minutos. Vale. O sea. Pero. También. Dallas hacía. Algo parecido. O sea. Todos hacen lo parecido. Rellenar hasta. Los 10 minutos. También. Beck. The fuck. Y mucha gente. Así. Llegamos. Claro. Porque. O sea. No es fácil. Llegar a los 10 minutos. A veces cuesta. A veces. Como que. Quieres tirar. Pero no sabes de donde tirar. Yo deseo. Todo. Lo bueno. Para los que realmente. Los que realmente. Hayáis. Hecho cosas. O sea. O sea. No voy a desear. Feliz Navidad. A un puto acosador. Que son gilipollas. Es que. Me ahorro muchas cosas. Diciendo eso. Y. Nos vemos. En el siguiente año. Porque. Volveré. Seguramente. El siguiente año. Un año después. Va a parecer que. Un año después. Ahora. Nos vemos. Quizá después del 1 de enero. Porque no creo que vaya a subir el 1 de enero. Hasta luego. Chiflados.